Bueno, pues en mitad de las negociaciones todos sabemos que hay que ser discretos, todos sabemos que en las negociaciones hay que tender la mano, todos sabemos que en las negociaciones además no debe haber tensiones, no debe haber chantajes. ¿Acaso les parece coherente que un solo escaño reivindique tres consejerías de ocho? Hoy hemos vuelto a saber que las negociaciones en La Rioja están absolutamente rotas y todo por poner los sillones, las personas por encima de los intereses de la gente que más nos necesita, de la verdadera política, de esa que ayuda. Por lo tanto, nosotros, como no podía ser de otra manera, decimos que no a esta iniciativa, decimos que no a los ultimátum, decimos que no a poner yo o el caos, decimos que no a pensar más en nosotros mismos que pensar en el beneficio de la gente. Nosotros decimos que sí al consenso, decimos que sí al diálogo y decimos que sí a las negociaciones sanas, limpias y transparentes. ¡Gracias!